Cada día se suman más líderes a este gran proyecto transformador, al proyecto de la coalición Juntos Hacemos Historia, al proyecto de Patria Durán. Y se suman, estoy convencida de que así es, porque son líderes que han caminado las calles como yo lo he hecho. Porque son líderes que han trabajado en sus comunidades y en sus colonias como yo lo he hecho también. Y porque tenemos muchos puntos de coincidencia. Entonces, celebro esta suma de esfuerzo y que vayamos caminando juntas y juntos a lograr la verdadera transformación en nuestro municipio.